¡Reúñame! Si los niños hicieran música, si los reptiles cantaran bajo tu ventana Cobrase su propia inspiración, entonces ¿dónde quedo yo? Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si la lluvia aflojará, el momento de caer Si el desierto hiciera verso, si el pedazo al cano Si el calor se testara y viajará a otra región ¿Dónde se está? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde va la vida? Disfruté, fue con los siete mares Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si el lugar aflojará, el momento de caer Si el desierto hiciera verso, si el pedazo al cano Si el calor se testara y viajará a otra región Si los árboles lloraran, si los árboles lloraran, si el pedazo al cano Si los árboles lloraran, si los árboles lloraran su 방송 ¿Por qué no va a caigar a este barco? ¡Eres mi amor, amor, amor! ¿Por qué no va a caigar a este barco? ¡Eres mi amor, amor, amor!